Tema de estreno para los seres La Patroncita TV Un tema dedicado y especial para las cámaras Mr. Bato TV Un tema de estreno para la banda que nos acompaña Se llama La Nueva Cupia de la Sopra La Sopra Acá hacemos un tema de estreno Mr. Bato TV Papi Grupo La Sopra Dominado La Sopra Vamos a bailar Dominado La Sopra Para mi comadre la chayo Todas las bellas paremes Son los mojajos de Carlos Zapata Juan de Rayo Cuesi Oito de los dos chorros más el cachorro El joel Pa' mi compadre el cano Todos los chinos de la tepe Van a la banda de la mexico 83 En el resto de la banda de la mexico 83 Y donde va La Sopra Inicia Para el mañano nos vemos 20 de diciembre Amosón Puebla 28 aniversario de los patos de la Roma Canicia, Borinca y Chester Y La Sopra con todo el equipo de audio La Sopra Saludos Gachetón a la conejita Castillo Se ve contigo de corazón Para tu piel Esa noche en mi canal el máster humo Hoy de Pesejo La Sopra Inicia Para Pesejados primos de San Isidro Para el Julio Wendy Para el Trave La Nuestra Andrea Oigan para el jefe Ada el pequeño Yulá Toda la puta perra vida contigo De corazón Llegó la Sopra papi Para el Arturito Panza Para el Berniches Brittany A Salgabacho La Sopra Inicia Papi Sabroso Para el Tropa de la México 83 La Sopra Vamos a ver Dice Papi Esa noche La Sopra Para mis canales Los hermanos sello Todas las bandas de naciones Todos los papis Contigo el corazón La Sopra La Patroncita La Sopra Si señor Inicia Papi Para Van Ser Para el Chamano Parrandero La Habana de la Chiputla La Habana de la Sopra Fernando Lupita José de Chaldina Pablo Marquitos Benny Brenda Siempre la Sopra La Sopra De corazón Papi Para las bellas Poder La Bella Monquiqui Para las hermanas Pecerra Chayo La Bola Para la Vale Todas las bellas Poder La Sopra Y dice Callejoso 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 De mes Vamos a ver La Sopra La Sopra Para derrapir Chino Dieguito Su jefe Chicae Dominando El sabor La Habana Del momento Papi Para el famoso Gallos TV Ya presenta La Hermosa La Pequeña Fer Chocolau La Boulevard Cinco de Mayo Para el famoso Cocodrino Cocodrino Junior La Sombra Para la Bola La Sombra Papi Sabroso La Sombra La Nueva Cubia De La Sombra Para la Sombra Manía Buenos Aires La Sombra Oh yeah Papi Papi Hola 46 Poniente Sabón Esos dos hijos La Hermosa Mía La Pequeña Ave La Casita La Borenita Su Chulo La Chulo Corazón Sote La Dynastia Sánchez Siempre Contigo Papi De Corazón Papi Papi Para el palino Estudiantes De Callejoso Yo te ve Aniversario De El Taxi Negro San Pablo La Sombra Si se va a mochar Si se va a mochar El Choco Papi Para el Moyagas TV Que le patina El Coco La Patronista TV La Sombra Al famoso Borre El Keeper Guagas Guasón Yuseli Toda la banda La México 83 Los chinos De La Tente Delgado San Pablo La Sombra La Sombra La nueva cumbia De La Sombra Ahí nomás La Sombra La Miga